Eva ¡Ai la saca! ¡Que nada! Yo no te puedo creer Gata Pet ¿Qué es eso? Uy-uy-uy Lo pegaste Espera, espera He pegado y no toques Hijo de p*** Te ojos maldita ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿No te vi? Te veo, Matías, y la taño Mira Ah! Que nace ¡No! ¡Sacame la repetición porque te rompo todo! Te la saco, te la saco, pero te voy a dejar ¡Ja! ¡Que puta! ¡Desperte a mi familia! A parte lo grita, desperta a mi familia Como todo un logro No te puedo creer, ¿cómo me regalo así, vos? Sí, festeja el uruguayo ¿Qué tenía que ver? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que ladrón! Mirá el tremendo... No te puedo creer ¿Por qué? ¡Salí de acá! ¡Dónde me empuje! ¡Que hijo de perra, vos! ¡La concha de alora, vos! ¡De vos, me empujó! ¡No saltea, boludo! ¡Volé solo! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! ¿De qué se ríe el tobote? Mira como le derroba como si fuera nuevo ¡Anda, caga! ¡Está arreglado este juego! ¡Mirá como le derroba! ¡Qué tipo que no sabe jugar, vos! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! ¡Pimba! ¡Que veo el centro! ¡Si! 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 ¡Como no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Si! . Yo también . Doy el odio. . . Ese chocó contra la paja Ay no puedo Ay para uno Tarado no puedo me estoy recabando la risa Ay no puedo Eso fue Eso fue en contra Ay boludo me dio la panza Me la vino a sacar y eso fue en contra Mirá 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 Ay que conchudo Boludo me partió Me cae de la risa y ni siquiera también me partió Yo no sé por qué El partido es para cagarme la risa boludo Tarado me dio la panza boludo No 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 Ese juego no se puede creer Este juego es mentira boludo Este juego es mentira No es mentira este juego no existe Si me tengo go Dale No 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 mirá 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 No Tu que es el revés Ay boludo me muero Verga dos A Mateo le van a echar de la casa A Pigo le van a llamar a la policía Ay la conchuga hermana boludo Si 30 segundos para tu madre también Para tu madre No No Cualquiera No le re boludo No Eso va a estar en mi expediente Que expediente Mirá mirá como le robo boludo Mirá mirá No quiero ver ¿Por qué no lo entendés? ¿Para qué nombre boludo? ¿Qué escala? Si claro Porque te dije que lo sacaste Jajaja Jajaja No llevo Para acá Para que llevo a ver No Perdón Baje, 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 baje Ay me fui de mierda Uhhh Uhhh aguantá boludo viste a normal ¿Qué? ¿Qué mierda hace el chancleta? ¿Eh? ¿Eh? No quiero ver tu nombre Era la petición de los putos Ah boludo Y Diego ¿Qué hacías quieto? Puto Estabas pelando para la mente Para sacarla No, no, no La saqué, la saqué Nada que ver Ni siquiera la había tocado No, no, no Ni siquiera la había tocado Ay, ay, ay 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 Sacarla ¿Por qué? La metí Perdón Ojo, ojo Uy bueno No puedo cararla No No llegué a sacarla No Aparte porque te empuje boludo Para, muricón 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 ¿Qué es esto? Fui yo, Diego Fui yo Quedate quieto ¿Ah? Opa Hola No, no El único que ha sigo el boludo de todo el partido Si Qué triste Ahí están Dale, voy pa' ahí Dale, voy pa' ahí Le darte Le darte, boludo, el de raste lindo Matilde, sacate el hombre No, yo no soy ferol ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Lolo! ¡Tu cielo! La metí en... ¡Aaaah!